Hoy el Evangélico Fútbol Club recibe a Marchena, una estrella del fútbol mundial. Michael y Raúl quieren sorprenderlos y les citan fuera del campo de fútbol. Para asombro de todos, hoy Abraham ha decidido acudir. Buenas. Buenos días. ¿Tú ayer no viniste? No. Este es el crack ahora en el que estuvimos hablando ayer por la noche. Ah, el hermano de José. El hermano de José, sí. Dando unas vueltas a la cabeza, estamos pensando quién podría venir para ayudar a los chicos y subrayar las palabras de Javier. A ver si lo adivinamos. Sí, venga. Fue campeón de Europa y del mundo con la selección española. Fue capitán del Valencia. Es imposible que no lo sepamos. Los valencianistas puros tenemos que saberlo. ¿Marchena? ¡Marchena! ¡Muchas gracias! 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 ¿Qué tal? Ahí está, ¿no? Como ven un jugador de élite de marchena, yo me he emocionado la verdad. Pues has llegado al más alto, pero inclusive eres un eterno estudiante. Me ha gustado estudiar, creo que me ha ayudado bastante no centrarme únicamente en mi profesión, sino además, ya te digo, compartir con mis compañeros preocupaciones de exámenes, de apuntes y es que aprender yo creo que es fundamental en la vida. Disparan la puerta como profesionales, pero sus pases son como disparan. Igualito. Muy bien. Muy bien, entonces pues vamos a entrenar un rato, ¿no? Yo creo que a Marchena le van a hacer caso porque es un ejemplo a seguir y estamos muy contentos por tenerlo aquí. Encantado de poder compartir ahora unos entrenamientos con ellos. Carlos Marchena empieza sus entrenamientos con el evangélico. Les va a poner a prueba con ejercicios de equipo y comportamiento. ¿Qué vamos a hacer, Carlos? Vamos a hacer un partido ahora, la única norma para meter gol hay que haber pasado todo el equipo a campo contrario. ¡Vamos, Rubén! ¡Selimos, salimos! Rubén, tienes que mantener la línea aquí. Oye, hay que marcar un gol, ¿eh? ¡Bien! ¡Ay! ¡Era buena esa! ¡Chuta, chuta! ¡Gol! No hay nadie. ¿Qué ha pasado? Búscala más complicada todo el rato. Háblale, dile. Más fácil, más fácil. No estoy diciendo nada. No pasa nada, no pasa nada. Sonia, ven. Para, tío. Si no me coches, has pesado ahí una. Ven, ven, ven. Me gustaría que en el partido todo lo que le digamos al compañero se lo digamos positivamente. Porque te fastidias tú y fastidias al resto de compañeros. Autocontrol, ¿vale? ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vale, chicos, vale! ¡Vamos, Raúl! Una cosa más. Él ha hecho un pase fantástico. ¿Quién le ha dicho muy buena, Toni? Nadie. ¿A que te gusta que te digan muy buena? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque la moral hace. Y al final creamos un clima de positividad. ¿Vale? Venga, vamos. Nos vemos. Un saludo. En cero. De Movistar Plus. ¡Gracias!